Para analizar este tema le doy la bienvenida a Roberto de la Rosa, investigador del TEC de Monterrey y del programa Anticorrupción de México Evalúa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto, y también a mi amigo Abel Martínez, periodista de esta casa editorial. Muy buena tarde los dos, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Roberto de la Rosa, rápidamente, estamos a la mitad del camino de la presente administración federal, el combate a la corrupción es una de sus principales banderas, si no es que la principal bandera del presidente López Obrador, de manera breve, ¿se ha avanzado, se ha disminuido, se ha estancado? El combate a la corrupción. ¿Es decir, no hay los mecanismos para evaluar si se está bajando la corrupción tal y como él lo asegura? Alberto, es muy importante tener en cuenta el día de hoy que presentó el tercer informe de gobierno, que se dirigió a la nación por alrededor de una hora, un poco más, desde el Palacio Nacional, que él establece como una medida, más bien su diagnóstico al inicio de su gestión cuando elaboró el Plan Nacional de Desarrollo. Él decía, y lo tomó en el documento oficial que debe regir el actuar del gobierno durante los seis años de su administración, que la corrupción fue el problema principal que se agudizó durante el neoliberalismo y que la corrupción le impidió al gobierno garantizar o cumplir con sus funciones básicas, con sus atribuciones y garantizar o satisfacer las necesidades de la población. Entonces, bajo este parámetro que el presidente usa en el Plan Nacional de Desarrollo, lleva muchísimo a la cuestión que los datos de, por ejemplo, de pobreza que presentó Coneval hace un par de semanas no dicen que aumentó la pobreza y que las carencias por servicios de salud aumentaron. Entonces, existe una pregunta muy válida del presidente y un posicionamiento muy válido de si estas situaciones no han cambiado, entonces quiere decir que no se ha controlado la corrupción. Esto nace del problema de cómo él concibe la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo nos lo recuerda prácticamente todos los días. Efectivamente, carecemos de los mecanismos para poder controlar la corrupción. Roberto, vamos con mi compañero Abel Martínez. Tienes unos megadatos, Abel, adelante. Así es, y es que destacaba muy bien nuestro especialista, al no tener resultados claros o concretos que se puedan medir, que se puedan diagnosticar y que se puedan presentar, hoy el presidente dice que su combate a la corrupción se basa en tres temas. El eliminar la condonación de impuestos empresarios que anteriormente habrían sido favorecidos por el gobierno, los ahorros a través de la austeridad y destacó también el tema de los ahorros a través de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Revisemos este último. Él afirma que había corrupción en esos contratos, que un grupo selecto de empresarios se iban a favorecer y que al cancelarlo el gobierno obtiene un ahorro de 120 mil millones de pesos. Él señala que el costo de este aeropuerto en Texcoco rondaría en los 300 mil millones de pesos, y bueno, pues el ya no hacerlo tendría un ahorro significativo. Él destaca que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía costaría unos 80 mil millones y que el cancelar el de Texcoco sumaría 100 mil millones más. Así es que él hace ahí sus cuentas y afirma que esto es un logro del combate a la corrupción. Roberto de la Rosa, ha pasado ya casi tres años de que inició la cancelación del aeropuerto este de Texcoco y que finalmente lo desmantelaron cuando ya tenía un 30% de avance. Uno de los argumentos principales era de que estaba atiborrado de corrupción en las licitaciones para hacerlo. Bueno, ¿hay datos duros que reflejen ya eso a la distancia, a tres años de que se denunció la corrupción en el nuevo aeropuerto? Lamentablemente no hay ningún dato duro, no hay ninguna denuncia presentada. Sí hay cancelación de los contratos, pero yo me atrevería a decir que es posible que el aeropuerto internacional Filipe Ángeles se termine antes de que se cumplan o se liquiden los bonos para financiar el antiguo o el cancelado aeropuerto en Texcoco. Evidentemente es muy curioso que el presidente contabilice dentro de sus ahorros a la corrupción, haga estas cuentas que parecen alegres, de 300 mil que iba a costar, solamente costará 180 mil, pero al final no tendremos un aeropuerto en Texcoco, tendremos el aeropuerto Filipe Ángeles y se habrán gastado 100 mil millones de pesos más en liquidaciones o terminaciones anticipadas. Que cabe recordar que de las empresas que participaron justamente en el aeropuerto, pues una de ellas es Carso, ¿no? En el edificio terminal participó en la licitación, ganó junto con otras empresas la construcción del edificio terminal, recibió una liquidación, pues un pago que lo cuestionó la Auditoría Superior de la Federación y cuestionó la Auditoría Superior de la Federación este pago por la terminación anticipada porque el avance de obra fue solamente 3.4%, pero recibieron un pago del 15% del valor del contrato, ¿no? Entonces, a pesar de que el señor presidente ha señalado que existieron actos de corrupción, no ha presentado pruebas, tanto en este como en otros casos, en el tema de las guarderías, en el tema de los fideicomisos de ciencia y tecnología que se cancelaron, prometió, se comprometió a presentar las pruebas de corrupción, al momento no lo ha hecho. Exactamente, sí. Mucho, mucho ruido en torno a este asunto de la corrupción en el nuevo aeropuerto de Texcoco, pero no hubo detenidos, no hubo carpetas abiertas, no nos enteramos de gran cosa. Abel, tienes otro megadato. Así es. Importante el tema que menciona el presidente. Él destaca que por la austeridad de su gobierno, algo que es histórico, dice, que no se había tenido en otras administraciones, bueno, pues generó un ahorro de 1.4 billones de pesos. Esto en el cambio de contratos, en la cancelación de fideicomisos, en la desaparición de fondos, en fin, en otros temas que él afirma generaron un ahorro para su gobierno. Bueno, sin embargo, bueno, pues hoy solamente publica y difunde esta cifra que parece espectacular, 1.4 billones de pesos en ahorros por la austeridad republicana, pero no hay ningún documento, no hay ninguna lista, no hay ninguna página en Internet donde se enmarquen cada uno de los ahorros y nos lleven a esta suma que sí suena espectacular, pero que no tiene detrás un dato certificado o verificado. Un comentario al respecto, Roberto, sobre este tema. Cifras alegres que... ¿Cómo se sustentan? Adelante. Efectivamente, o sea, creo que de inicio se puede criticar el tema de la falta de transparencia, la falta de una metodología que diga, suma este renglón, suma este compromiso, suma este logro, y de esta forma obtenemos el 1.4 billones de pesos, de ahorros por la austeridad, de implementar esta política de austeridad, que realmente ha sido más bien un tiro en el pie, porque cabe recordar que gran parte, uno de los recursos discursivos que más utiliza el presidente tiene que ver con el tema del recorte a los salarios a los servidores públicos, que es sumamente riesgoso. En su momento se eliminó, se hicieron ajustes a la compensación garantizada, se les quitó el seguro de separación indebilizado, se canceló el seguro de gastos médicos mayores, también disminuyeron el aguinaldo. Todo esto para poder, digamos, juntar una cifra realmente mínima, que diríamos cacahuasca alrededor de 5.600 millones en un máximo, que es menos del 1% que lo que reclamaba él o que requería él para poder impulsar su política social. Entonces, tenemos que se está corriendo muchos riesgos porque debilita la estructura del gobierno. Y por otro lado, no es claro ni transparente en la cuenta de cómo llega el 1.4 billones, porque incluso suma lo que dejó de robarse supuestamente por el tema del huachicol, el tema de tener mayor control en el tema de los hidrocarburos, pues hasta el momento no queda claro cuáles son las cuentas que nos puedan decir que efectivamente 1.4 billones de pesos es el ahorro. Incluso suma ahí el tema de la cancelación del aeropuerto, que como hemos visto, pues son cuentas que se pueden cuestionar. Sí, exactamente, exactamente. Pues bueno, no sé si tengo tiempo para otra pregunta más. Sí, tenemos un dato, vamos a verlo, Abel, y aquí los invitamos. Entonces, aquí la situación está, Abel, Roberto, que el combate a la corrupción está muy fuerte, muy vigente, muy insistente en el discurso, pero poco demostrable en los papeles, ¿no, Roberto? Exactamente, ese es este, el, el, con lo que me quedaría el día de hoy, no solamente hay que escuchar, presidente, en lo que dice, hay que cuestionarlo sobre todo en lo que no dice. Y, este, prometió, prometió, este, por ejemplo, eliminar las adjudicaciones directas, y 2020, el cierre del 2020, ha sido el ejercicio en donde más adjudicaciones directas se han otorgado, ¿no? Que las adjudicaciones directas están dentro de la ley, ¿no? Digamos que no es a nada ilegal, pero sí se prestan a que haya mucho manejo discrecional y que el dinero de, de, de los mexicanos, pues vaya directo a, a quien le asignen ellos de acuerdo a sus criterios, ¿no? Y aquí es donde puede abrirse esa puerta de la corrupción. Exactamente, sí, son, son, son legales, están, este, consideradas en la ley, pero también hay un rubro nuevo, incluso, que le llaman otras contrataciones, que en los últimos dos años de Peña Nieto eran alrededor de doscientos treinta millones de pesos. En los primeros dos años, el presidente López Obrador suben alrededor de ochenta y dos mil millones de pesos. Ah, caray. Son contratos en donde no nos están diciendo, la figura de otras contrataciones no aparece en la ley, no existe en la ley, existe en la licitación pública, la invitación restringida, la adjudicación y ahorita los contratos entre entidades públicas, pero esta figura de otras contrataciones no existe en la ley, deberían de decirnos en principio qué tipo de contratación es, pero están siendo opacos respecto de transparentar realmente cuál fue el contrato, la forma de contratación que se siguió para estos ochenta y dos mil millones de pesos. Exactamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Roberto de la Rosa, del TEC de Monterrey, y muchísimas gracias, Abel Martínez, de esta casa editorial Meganoticias, gracias por el análisis del tema de la corrupción a tres años de pasado ya en la administración del presidente López Obrador. Buenas tardes, hasta luego. Estamos bien.